A Anaí no le fue suficiente sus enfrijoladas, ahora hace enchiladas con lechuga. La famosa cantante y actriz Anaí se volvió tendencia en las redes sociales hace poco tiempo, eso debido a un video en donde la cantante mexicana aparece preparando enfrijoladas en su canal de YouTube y que se volvió viral por muchas razones. Hay que resaltar que aunque el clip fue subido al canal de la cantante desde noviembre del 2019, fue hasta este 20 de abril cuando lo retomaron y se compartió en todos lados. Tanto así que la noche de su publicación se convirtió en el número uno de tendencias en Twitter y las críticas al video no se hicieron esperar. Y es que desde hace un par de días Anaí permanece en el ojo del huracán, al generar polémica con una peculiar receta de enfrijoladas que dejó mucho que desear. Pero las críticas no terminan. De la creadora de las enfrijoladas llegan las enchiladas de lechuga. A pesar de que Anaí tomó por el lado amable las burlas hacia su talento en la cocina, eso no paró los señalamientos y ahora los usuarios de redes sociales desempolvaron otro video con otra receta similar, pero en esta ocasión de unas enchiladas de lechuga. Y es que desde que se dedicó más a su hogar y a su familia dejando un poco de lado la farándula, la ex RBD se ha dedicado a promover opciones saludables de alimentación y ejercicios, entre otras cosas, por lo que mediante su sitio web ha compartido diversas recetas que permanecían privadas, pues para verlas te tenías que suscribir a su página, cosa que hizo el curioso que se ha encargado de hacer las virales. Ahora circula en redes sociales un video en el que Anaí prepara unas extrañas enchiladas en las que en vez de tortilla utiliza lechuga con pollo orgánico encima y en lugar de crema ella le pone jocoque, lo que también ha causado gracia en redes sociales. Incluso de sus videos de recetas ya han surgido diversos memes sobre sus platillos y algunos fans compadeciéndose de Manuel Velasco, esposo de la actriz y cantante, sin importar que hasta su ex Poncho Herrera saliera en su defensa en redes sociales. Anaí no hace caso de las críticas y burlas de las que fue víctima durante los últimos días, cuando alguien revivió un video de cocina donde prepara unas enfrijoladas. La cantante se burló de sí misma y compartió un video aclarando que también es viejo, de ella haciendo una receta de enchiladas de lechuga con queso orgánico. La también actriz publicó en su cuenta personal de Twitter donde varios memes que usuarios hicieron por el video de las famosas enfrijoladas. Además, la famosa cantante y actriz Anaí agradeció a tuiteros por hacerles reír en medio de esta pesadilla, refiriéndose a la pandemia que estamos viviendo. ¿Y a ti? ¿Qué te parecieron estas enfrijoladas y enchiladas? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla, hasta la próxima.